¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Dame poder, Señor, en la oración! ¡Dame poder para poder vencer! ¡Dame poder, como el profe del día, que apanto las aguas y así puedo pasar! ¡Dame poder, como el profe del día, que apanto las aguas y así puedo pasar! ¡Dame poder, como el profe del día, que apanto las aguas y así puedo pasar! ¡Dame poder, como el profe del día, que apanto las aguas y así puedo pasar! ¡Dame poder, como el profe del día, que apanto las aguas y así puedo pasar! ¡Gloria a Dios! ¡Joderse Dios! ¡Aleluya! Dios que la mayoría tenía poder, ¡Aleluya! A ese mismo Cristo adoramos y alabamos, ¡Aleluya! El día fue profeta de valor, cuando el oro le respondió con fuego, y descendió el fuego desde el cielo, con su bien sacrificio, y lloró por su poder. Y descendió el fuego desde el cielo, con su bien sacrificio, y lloró por su poder. El día fue profeta de valor, después de haber cumplido su misión, ¡Aleluya! Y él se fue, en un barro de fuego, dejó de sucesor, al profe del liceo. ¡Gloria a Dios! Y él se fue, en un barro de fuego, dejó de sucesor, al profe del liceo. ¡Aleluya!